MDS, escucha a ver que te parece Otra noche más que pasos pensando en ti Tu recuerdo me invade y no me deja dormir Ya no puedo comprender por qué te fuiste de mí Y he quedado solo, solo aquí Cada tarde cuando voy al lugar donde estábamos Me pongo a pensar en todo lo que nos amábamos Recuerdos que vienen a mi mente porque Yo no puedo comprender por qué te fuiste mujer En esta ocasión quería decirte a través de esta canción Que aún no comprendo el por qué Por qué te fuiste Yo quedé acá retirado Pero igual no importa, no pasa nada Siempre hay una segunda oportunidad Pero quería decirte que, escucha mira, dice, dice, dice De haberlo sabido hubiera buscado Una salida de este vacío y quedado atrapado A pensarte, pensarte, por las noches extrañarte Tu beso, tu risa, tu piel y tu calor Yo no creo poder continuar con este dolor Lo único que pide es que vuelva Te lo pido, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, yeah Esto es música Esto es música, esto es música pa'l barrio, escucha Ya tú sabes, lo que es tu aire Yo, yo, yo Otra noche más que paso y no puedo vivir Yo no puedo comprender por qué me hiciste sufrir Dejate retirado y sin ganas de vivir Pero voy pa' la calle, yo voy a salir Mueva, mueva, mueva Ya tú sabes, lo que es suave Dejemos que esta melodía hable por sí sola Y que deje todo demostrado Yo, en algún momento estuve enamorado Pero hoy por hoy, a pesar de que sigo queriendo De que vuelvas Voy a hacer la mía Gracias por todo